Móntate en la ruta Vino Tinto Hola que tal a todos los amigos de Ruta Vino Tinto El día de hoy tenemos un invitado más que especial Cristian Macum El defensor venezolano que en este momento se encuentra en el Inter Miami Previo a lo que será su debut con el equipo de aquí del sur de la Florida Cristian, un placer Bienvenido a Ruta Vino Tinto Bueno, muchas gracias por el espacio y la oportunidad Tenemos que tener muchas ganas de conversar yo creo Porque en este momento se está jugando la Champions League Y bueno, nosotros estamos aquí conversando a pesar de eso, ¿no? Sí, ahorita que me levanté pude ver un poquito y me cambié bien muy rápido ¿Tienes algún deseo especial de que tu ex equipo trascienda en la Champions? Sí, claro, es un gran equipo y siempre es bueno verlo entre las fases finales del torneo Tuviste una relación y me imagino que también tienes un poquito más de ganas Por esa relación un poco cercana que me da la impresión que tuviste con Juan Guillermo Cuadrado Mientras estás por allá por Turín Sí, la verdad es que es muy buena persona y tuve la oportunidad de compartir con él De aprender de muchas cosas y eso es valioso para un ser humano Y allá en Turín me imagino que también tuviste la oportunidad de reunirte con Tomás Grincón Que también estaba jugando ahí en el equipo chino ¿O no se veían mucho? No, bueno, en realidad no tuvimos la oportunidad de vernos mucho Por ahí nos vimos un par de veces en el aeropuerto Cuando íbamos a la selección y todo eso Cristian, quiero preguntarte por lo que fue tu paso por Italia Yo creo que es uno de los pasos más importantes de tu carrera El fútbol europeo, un equipo grandísimo también como es la Juventus ¿Qué aprendiste allá tanto adentro de la cancha como para la persona que es Cristian Macon hoy en día? Sí, bueno, creo que estoy muy contento por esa experiencia Creo que lo que hablé con mi agente, con mi familiar Sebastián Cano Fue de ir y aprender y terminar de formar mi etapa como jugador joven Mi etapa como juvenil, por así decirlo Y pues creo que fue una experiencia muy bonita Aprendí mucho, muchas cosas dentro de la cancha Viendo, no solamente ver, puedes aprender y puedes mejorar como jugador y como persona Creo que es muy importante para mí ese paso Y sé que lo voy a recordar y hoy en día pongo en práctica muchas cosas que aprendí ¿Te hubiese gustado quizás estar un poco más de tiempo en la Juventus? ¿Qué pasó ahí? Porque tú tuviste una buena actuación con la Juventus Yo tuve unos cuantos goles, tuve unos cuatro goles En lo que fue la Serie Primavera Y a pesar de eso, volviste al Zamora Sí, bueno, creo que va un poco más allá Por ahí, pues sí, como tú dices, las cosas se me dieron bastante bien Tuve la oportunidad de jugar, pues la sí lo pude echar, supe esa respuesta bien Pero ese es el fútbol, ¿no? Al final, pues no se dieron como se habían acordado Y pues bueno, no me arrepiento de nada de lo que sucedió No, y aparte es una experiencia tremenda O sea, jugar en la Juventus de Turismo no lo dice cualquier jugador de fútbol La parte de Rincón, pues que tuvo también la oportunidad Sí, claro, creo que es un lindo club Donde puedes aprender mucho y donde puedes crecer mucho como jugador ¿Volverías a la Juventus hoy? Sí, podría volver un día Ojalá, veremos Lo que es a lo mejor siempre para el fútbol venezolano Claro, así es Cristian, cuéntame, ¿qué tan duro fue el cambio de estar viviendo en Italia Y tener que volver a Venezuela, al Zamora, a Varinas? Sí, bueno, creo que es algo complicado Bueno, la situación del país no está como antes, como solíamos ver a nuestro país Pero nada, creo que es un poco diferente Tuve que adaptarme nuevamente a cómo estaban las cosas en Venezuela Pero bueno, ya era un club que conocía, el club de donde salí Por ahí, bueno, tenía muchos amigos Pude tener familiares cerca y pues con su ayuda, con su apoyo Pude superar cosas que en Italia no tenía En Italia estuve muy solo Y claro que eso te complica mentalmente como jugador y como persona Sobre todo con la familia tan lejos Pasando por tantas cosas, ¿no? Sí Cuéntame también un poco de ese momento en el que te llega la llamada del Inter Miami Cómo te lo comunica tu agente ¿Cómo fue ese día, si todavía lo tienes en la mente? Sí, claro, creo que estaba reunido con unos amigos Y pues recibí la llamada de Sebastián Me dijo que había las situaciones que teníamos por delante Las opciones Y creo que bueno, yo y él pensamos igual en muchas cosas Y pues decidimos tomar esta oportunidad de estar aquí Porque creo que es un gran club que se está formando Y la liga no es como todo el mundo Quiere decir que capaz ahí tiene bajo nivel O capaz, no es nada de eso Creo que la liga va en ascenso La liga está creciendo Y si tú llegas a una liga que está creciendo Tú por ende vas a ir creciendo con la liga Fue importantísimo porque era una de las preguntas que te quería tocar Porque sí es algo que piensa mucha gente Sobre todo yo diría que en Latinoamérica Que la MLS quizás todavía está un peldaño por abajo del nivel en Latinoamérica Tú como jugador que ya llevas un rato acá Que estás haciendo pretemporada Que estás jugando con jugadores que llevan mucho tiempo también en la MLS ¿Cómo lo has percibido? ¿Qué le puedes decir a la gente que la desconoce un poco? No, creo que como te digo es una liga bastante interesante Una liga que año tras año va en ascenso Por lo menos aquí jugadores del campeonato argentino Hay jugadores del campeonato mexicano O sea, no es que viene cualquiera a jugar O sea, son jugadores que lo hacen bien allá y vienen acá Creo que es algo muy bueno Los clubes son muy modernos Tienen estructuras muy buenas para poder trabajar y poder desarrollarte Y creo que es una linda oportunidad Es un lindo país Que día a día está creciendo en este deporte Comentabas ahorita sobre las otras opciones que tuviste Aparte del Inter Miami ¿Qué podemos saber de que otros clubes tocaron la puerta de Christian Macum? No, bueno, gracias a Dios tuvieron un par de clubes Pero prefiero mantenerme al margen de esa situación Claro No, bueno, me imagino un jugador que aparte puede jugar volante 5 Puede jugar central, zurdo Que es algo que es inhabitual en el fútbol Más de uno se puede quedar interesado Sí, como te digo, gracias a Dios pues Hubieron clubes interesados Tuve propuestas y bueno Escogí creo yo Que pensaste sobre el Inter Miami Me imagino que tuviste un tiempo para pensarlo Para consultarlo con tu familia ¿Qué te decían de eso? Sí, claro Sinceramente cuando Sebastián me habló del club No conocía todavía que iba a existir O que iba a existir No conocía Así que me metí en Instagram Lo busqué Me apareció ahí Pude empezar a ver Y bueno, nada Pude hablar con mis compañeros que están en esta liga Aquí es algo normal Que año tras año Pues entre en equipo nuevo Y creo que El equipo está haciendo un movimiento Muy impresionante No solo en la ciudad Sino en el país Y creo que Este equipo tiene muchas apuestas Y sé que las vamos a poder Sé que vamos a poder dar la talla A lo que se está esperando ¿Con quién hablás y qué te di? Cuando te ofrecen lo de la MLS No, bueno Hablé con Cáceres Que es gran amigo mío Hablaba con Gallardo Son jugadores que están acá Y yo sé Porque también tengo a Joseph Que es de mi misma ciudad y todo Y sé que es una liga bastante buena Y es normal que todos los años Entre un equipo Joseph llegó aquí con un equipo nuevo Entonces Mira hoy Todo lo que ha hecho y ha logrado Todo lo que ha logrado Joseph Con el Atlanta United Ha sido impresionante Te quería preguntar También por Cómo ha sido la integración Con el equipo No se conocían Ninguno de ustedes había jugado juntos Y ahora que llegó el profe Diego Alonso Cómo ha sido el ánimo En los entrenamientos En las concentraciones Sinceramente creo que la pretemporada Nos sirvió mucho Estuvimos bastante tiempo Juntos Concentrados Y creo que eso es importante Cuando estás formando un equipo nuevo Un grupo nuevo Una familia nueva La unión Vivir cosas diariamente Creo que te ayuda Te sirve para Para hacer esa cohesión de equipo Que después necesitas dentro de la cancha Que un compañero te respalde Que un compañero Esté ahí para ti Para En el momento en que tú falles Y creo que lo hemos hecho bien Yo cuando llegué Pues me trataron muy bien Excelente Por ahí pude hacer un par de amistades Y de verdad que estoy tranquilo Estoy bien Veo el equipo muy bien Que es lo importante Y las instalaciones del Inter Miami Bueno Cuéntales tú A todos los que nos siguen por ruta Vino Tito Lo sorprendido Que entiendo que han quedado Todos los jugadores ¿No? Sí Como te digo Es un club que está para grandes cosas Es un club que hizo las cosas top Te digo Incluso aquí he visto He visto cosas He visto máquinas He visto aparatos Que no había visto antes Que nunca había visto Creo que eso Te deja mucho De qué hablar De qué pensar Creo que Las instalaciones son fantásticas Y sé que Nos van a servir a nosotros Como jugadores ¿Qué objetivos? Me hablas de que el Inter Miami Está para grandes cosas ¿Qué objetivos se plantean como grupo? Nosotros trabajamos Para ser campeones Y creo que Es algo que tenemos Todos en la mente Desde el minuto uno Desde el minuto uno Creo que el entrenador Es una persona ganadora Que le gusta competir Y bueno Nada Nosotros También somos así Hemos adoptado Esa filosofía Y creo que Estamos para eso Ya tienen número Todos los jugadores Entiendo que tú Vas a ser el número 4 ¿Cierto? Sí Ya me dieron 4 Cuéntame ¿Cómo fue eso? ¿Lo escogiste? ¿Te lo dieron? Si lo escogiste Bueno El número ¿Lo escogiste por alguna razón específica? Sí Bueno Creo que el número 4 Fue un número Que tuve la oportunidad De usar Lo usé En mi primera temporada Jugando Primera División No Copa Venezuela Sino Primera División Como tal Y también tuve la oportunidad De utilizarlo en Italia Varias veces Y la verdad es que Me gusta Lo pedí Bueno No hubo problema En que me lo dieran Ahora El número Y tu relación En la cancha Eres un jugador Que puedes jugar Como decíamos ahorita Volante de primera línea Y también puedes jugar central Independientemente De lo que te pide el profe Ya después De tu paso por Italia De ver los jugadores Que están acá De ver con quién Estés asociado ¿Qué preferirías tú jugar? Sinceramente Me siento bien En las posiciones Me siento tranquilo Y yo estoy Para lo que el equipo Necesite Si el equipo Me necesita atrás Pues me mentalizo En que tengo que jugar Atrás Y lo hago Si tengo que jugar En el medio Pues lo hago Incluso así Ahora pretemporada En los partidos Que hemos jugado Hemos jugado varios He tenido la oportunidad De jugar en las dos posiciones Y simplemente Me cambio el chip Y entiendo Mi función Dentro de la cancha Cristian El año pasado Finales del año pasado Tú montabas Una foto en Instagram Creo que fue de hecho De los últimos días del año En la que hablabas De que estabas preparado Para este nuevo año De que venías con todo Y de que tenías Muchas cosas Que te habías como Entiendo yo Como reprimido Durante el año Que querías dejar salir En este nuevo 2020 ¿Puedes contar un poquito de eso? Si, así es Creo que Mi último paso por Zamora Capaz y no fue No 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 me sentí en mi mejor forma No me sentí en mi mejor forma No me sentí en el pleno Cristian ¿Sabes? Creo que he trabajado Bueno, o sea Sigo trabajando Para en esta nueva etapa Dejar salir todo eso Todas esas cosas que Que por ahí me había cohibido un poco Dentro de la cancha Estoy hablando En todo momento Y creo que Que hoy en día Trabajo para Para poder dejar salir eso Para poder demostrar eso Y ser quien realmente soy Hablabas En ese mismo post De una persona en específico Que quiere estudiar el ejemplo Para esa persona día a día Que quiere ser el mejor ejemplo De esa persona ¿Puedes saber un poco De la inspiración que tienes? ¿De quién hablamos? No, en realidad Cuando yo digo Esa frase Lo digo Para todo el que lee El mensaje O sea Trato de llegarle A persona por persona ¿Sabes? Así fue que Que llegó Dios a mi vida Entonces yo siempre trato De dejarle algo Alguna enseñanza A las personas Cuando leen Mis posts Y cuando ven Mi Instagram Entiendo Y bueno Tu madre igualmente Si es que es una fuente De inspiración Para ti, ¿no? Si, claro Para mi mi madre Ha sido muy importante En mi vida Creo que Siempre lo he dicho Sin ella yo no estuviese aquí Siempre desde pequeño Fue la que Estuvo conmigo La que me llevó Los entrenamientos Y hoy en día Pues estoy aquí En gran parte Gracias a ella ¿Cómo era eso? ¿Qué recuerdos tienes De cuando tu mamá Te llevaba a los entrenamientos Allá recién en Valencia? No, creo que Es muy bonito A veces salía del preescolar Y pues Tenía que dormir la siesta Y ya cuando apenas salía Me estaba esperando Con el uniforme ya Un uniforme de España De Barcelona De todos tenía Me estaba esperando ahí Para cambiarme Porque ni siquiera Capaz y ni siquiera Sabía cambiarme bien Ponerme las medias Y me agarraba Su mano Tomamos el autobús Y nos llevamos En el entrenamiento Creo que eso es algo Que yo valoro Porque en ese momento Y ella nunca Estuvo pensando En qué fuese a hacer Yo después Simplemente lo hacía Porque me veía La cara de felicidad Al yo estar con una pelota Creo que eso es Lo que yo más rescato De ella Que a pesar De que no tuviera Buscaba Para el pasaje Buscaba para comer Y siempre Llego a los entrenamientos Cristian Este es un equipo Que se está formando Como lo venimos hablando Y que a pesar de eso Tiene una gran afición ya Yo creo que Que lo has visto Reflejado en las calles Y te quiero preguntar Primero Por eso Por qué tanto lo has visto Y también Que en serio Nos puedas poner En tus zapatos En los tacos De futbolistas Y nos digas Qué tanto representa Ese apoyo De una hinchada Que recién están haciendo Para un futbolista profesional Al momento que tú se liberamos No, como te digo Yo me quedé loco Te venía diciendo Que cuando veía lista Era la primera vez Veía que ya veía Tenían barras El equipo tenía barras Y yo le decía No hay jugadores No hay jugadores No entendía nada Pero la verdad Es que cuando tuve La oportunidad de venir Conocí a algunos Algunos de los jefes De la barra Incluso hoy en día Cuando llegué Conozco Y converso con muchos Y creo que Tuve la oportunidad De ir a un asado Se reúnen en el Doral Donde está repleto Venezolano Y bueno Ahí se reúnen Hacen asado Hacen torneos Y me invitaron Y yo bueno Con mucho gusto fui Los acompañé Con un compañero Y para entender Un poco más Y creo que Ya sienten Un sentimiento Por el club Sienten un sentimiento De pertenencia Por la camiseta Y eso es muy bonito Para uno como jugador Saber que estás Dentro de la cancha Y tener ese aliento Ese apoyo Porque capaz Y por ahí Sabe Estás jugando No tienes a nadie En la tribuna No tienes a alguien Que te aliente Que te diga algo O así sea Que te puye un poquito Para que tú Des más Creo que No es muy bueno Y tenerlo aquí Es importante para nosotros Y es un plus extra El hecho de que De esa hinchada Ya formen Y seguramente Formarán Muchísimos Venezolanos Parte de ella Sí, claro Incluso bueno Uno conoce Un venezolano Ahí también Y como él Hay muchos más Es muy importante Y muy bonito Para mí Saber que hay gente De mi país Pendiente del equipo Y apoyándolo Hablemos Cristian Un poco de la selección Venezolana Pues demostrado Con creces A pesar de todas De 19 años Poder estar ya En la selección absoluta Como cuando apenas Tenías 17 Ya estabas disputando Mundiales sub 20 Te ves aquí En el Inter de Miami Repetenciándote Para ir a pelear Un puesto Para ya esta eliminatoria Que viene para Qatar 2022 Sí, claro Creo que Venir aquí Pues me da ese plus Y creo que Es la oportunidad De mejorar Como jugador De pulir las cosas Que faltan Y encontrarme Mejor ritmo Como te decía Anteriormente Y poder ganarme Mi puesto Creo que Tengo como hacerlo Tengo los recursos Para estar ahí Y pues voy a trabajar Para ello Es un objetivo Corto plazo Para usted Sí, claro Es un objetivo Para mí Siempre es un objetivo Para mí Vestir la selección De la camiseta De la selección Internacional Para mí Eso es Muy bonito Es un sentimiento Que nunca he podido Explicar Ni lo puedo hacer Creo que Creo que voy a trabajar Para ello Porque está en mi meta Bueno, Cristian Vamos a cerrar Con una ronda De 4 o 5 Pregunticas cortas Respuestas cortas ¿Tu comida favorita? Las cachapas Las cachapas ¿Con queso Y con pernil también O solo con queso? Con queso Y bueno Cuando rompemos la dieta Me da un poco Con cochino Le metes Cochino frito también Un jugador de fútbol Que no seas tú mismo Porque yo sé Que te dirías A ti mismo Si pudieras Un jugador de fútbol En general Cristiano 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 Ronaldo Mi equipo Que te has llegado Un sueño El Barcelona El FC Barcelona Perfecto Cristiano Macum Aquí con nosotros En Ruta Vinotinto Ha sido un verdadero placer Que nos hayas podido atender Y desde Ruta Vinotinto Y estoy seguro Que hablo en nombre De todos los venezolanos El mayor de los éxitos que te dicen Bueno, en verdad Agradecido por la oportunidad Y vamos adelante Como venezolanos Así es Cristiano Macum Con nosotros Móntate en la Ruta Vinotinto Ponte la camiseta Vinotinto Que nadie se cambie tu radio Que nadie se meta Móntate en la Ruta Vinotinto Petrochelli Ruta Vinotinto Cinco estrellas Rururra Móntate en la Ruta Vinotinto Aquí está Petro con la Ruta Vinotinto Síguelo a él